Las condiciones este fin de semana, vamos a comenzar con un hermoso día en todo lo que es zona centro y sur de nuestra provincia. Vamos a estar con condiciones de poca nubosidad, poca intensidad de viento, dándonos un descanso para este fin de semana, por lo menos, en cuanto al viento. Estas condiciones se mantendrían con buenas temperaturas, incluso estimándose que en nuestra ciudad estaríamos entre 18 y 20 grados de temperatura máxima, en lo que es zona de cordillera también, con buenas condiciones, buenas temperaturas. Para mañana ya tendríamos un cambio, porque vamos a tener abundante nubosidad ingresando, probablemente durante la tarde ya vamos a estar con cielo para ser nublado, nublado. Esto nos bajaría un poquitito la temperatura máxima, que también estaríamos en 15 grados, 14, 15 grados. Buenas también condiciones. El viento se mantendría del sector oeste y sudoeste con intensidades leves a moderados. Y el día domingo tendríamos en probabilidades en todo lo que es la zona sur de nuestra provincia, es decir, la franja cordillera costa de nuestra provincia, tendríamos probabilidades de tener algunas precipitaciones, algunas lluvias aisladas, sobre todo durante la tarde, pero con muy poca intensidad de viento. Es decir, sería una jornada con abundante nubosidad, algunas lluvias, y probablemente continuaríamos con buenas temperaturas, es decir, entre 13 y 15 grados, dependiendo de las localidades acá en el extremo sur. Un resumen, por favor. Cómo no, entonces, hoy viernes una hermosa jornada con una máxima de 18 grados, vientos leves a moderados del sector oeste-sudoeste, muy poquita nubosidad. Mañana comenzaría a ingresar nubosidad, nublándose durante la tarde, poca intensidad de viento, una máxima entre 14 y 15 grados. El domingo, nublado, poca intensidad de viento, muy poca, pero alta probabilidad de algunas lluvias durante la tarde.